Tómame foto con la misma película, con la misma película tomando foto, solo va a churro la cámara. Tómame foto con la misma película tomando foto con la misma película tomando foto con la misma película tomando foto, solo va a churro la cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!